El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, pónganse cómodos, dale un poquito de volumen al televisor, organice la pantalla del computador donde nos esté mirando porque esto comienza. O sea, hoy vamos a tener un tema muy interesante, como todos, aquí todos los temas son interesantes y todos los invitados de todos los programas son especiales, aquí también. Vamos a hablar de ictericia, ictericia, usted suena la palabra ictericia. Lo relaciono con la emoción que uno siente cuando se conecta con Paso a Paso y uno dice, ay, qué emoción tan amarilla. Tan amarilla, bueno, no, tiene algo que ver, tiene algo que ver. A mí la primera vez que me mencionaron esa palabra fue cuando nació nuestro segundo hijo y me dijeron, ve, el niño está con ictericia. Yo creí que ictericia era una añora que a la enfermera, pero tenemos, doña ictericia, y voy a preguntar por ella. Y resulta que no, la ictericia es ese cambio que se dan los bebés o esa situación cuando se ponen amarillos. Aunque no lo creamos, se suele indagando por ahí en publicaciones decembrinas y parece que hasta el niño Jesús sufrió de ictericia. El brillo del niño Jesús, el resplandor, no solo era de su condición de niño Jesús, sino que también le dio ictericia. A mí, a mi hijo, el segundo Miguel, le dio y se cansa o no, asustar mucho. Pues mire, es que el porcentaje de niños con ictericia como que es supremamente elevado, vamos a hablar de estadísticas, de cifras ahora con nuestro experto, pero pues es más común de lo que nos imaginamos. A todos nos dicen o nos decían, según conversaciones previas con el experto, ay, asolé al niño, sin falta, pero pues, ¿por qué no? Cumplíamos con la rutina de asolearlo porque además el ratico era muy chévere, ese momento de tenerlo en pelotica, en una toallita encima de uno, salir al solecito, era rico, pero más allá de pa' qué, pues no indagábamos. Pero es que hay amarillos de amarillos, ¿no? Y como que bilirrubinas de bilirrubinas, yo no sé, yo me asusté mucho porque yo creí que ya tenía como un bebé radioactivo, yo le había visto que tuvimos un Simpson, yo no sé, se despuso muy amarillo, muy amarillo, y yo, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ¿qué se va a hacer? Ese es el tema de hoy, ¿qué hacer? Nuestro tema de hoy, ¿qué hacer? Y además entender el por qué y qué es lo que pasa, y si ya no se asolean, o si sí se asolean, y qué por qué, y qué cuándo, y qué cómo, y qué cuánto, y qué con antisolar, qué sin antisolar. En fin, vamos a despejar todas las dudas porque además tiene mucho que ver las semanas de gestación, el tratamiento, bueno, todo lo vamos a aprender hoy en Paso a Paso. Antes de meternos de lleno en el tema de introducir aquí todo como es habitual en Paso a Paso, avisos parroquiales. A ver, a ver, primero. Primero, hoy es la novena a cargo de Leo y Mónica, aquí en Telemedellín, 5.30 de la tarde, una novena distinta, como todo lo de este programa. Director creativo. Traigan maraca y pandereta. Leonardo Jiménez. No, yo lo único que digo es que Mónica va a trobar y va a ser la novena a trobar, yo no malo. Bueno, yo hago lo que usted me diga porque yo me dejo dirigir y el que obedece no se equivoque. Los invitamos, los que quieran venir a acompañarnos a hacer la novena con sus hijos, un texto distinto, una novena distinta para ustedes, para los niños, ya pedimos permiso aquí. Una consideración más pensada, la consideración que se lee más pensada en un lenguaje para los niños, una especie de cuentico sobre el día de hoy que nos corresponde el día séptimo. ¿Qué hay que hacer? Nada, llegar a las 5.30, ahí estamos afuera, frente a un pesebre muy bonito que hay a la entrada de Telemedellín, los que quieran llegar. Número dos, mañana los esperamos a los que quieran llegar aquí, acompañarnos, a conocernos, a reconocernos, a despedir, porque será nuestra última emisión de este año. Hemos llegado ya mucho a sus hogares, ahora queremos que vengan ustedes a nuestra casa. Así es. A propósito de nuestro invitado, si lo han visto por ahí, como estamos en diciembre, hoy tenemos la estrella de David, él es David y la estrella, una estrella para jugar dados y jugar fútbol. Vamos de una vez a iniciar nuestro programa con un video muy especial que tenemos hoy en Paso a Paso. Aquí está. Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso. Bonito. Hermoso, y póngalo con mamá y papá y funciona igual. Y que sea esta la oportunidad para agradecer, para agradecer tantas cosas que los papás hacen por uno, desde que nos ponemos icterísicos. No, y sobre todo cuando uno tiene hijos es que empieza a comprender esos cambios en las edades y esa sabiduría, esos conocimientos y va sintiendo uno también que va aprendiendo y que le va a pasar lo mismo. Esa historia se va repitiendo con los hijos por los siglos de los siglos. Muy bien, es nuestro penúltimo programa. Es momento para dar gracias, para despedir, para seguir aprendiendo, porque nunca es tarde. Y a propósito de todo lo que acabo de decir, hoy una vida real muy especial. Aquí está la vida real. Sí, hemos tenido vidas reales de la casa. Esta sí que es de la casa y de la más especial. Y estamos felices de recibirla porque ya la tuvimos aquí sin barriga, con barriga y ahora con... Con hermana, con sobrino. Con hermana, con hermana, con sobrino. Aquí estamos, muy bien. Estrella Escocia está con nosotros, por ahí estaba David ya y está Pablo. Estrella David y Pablo. Vivi, para los que no saben, estuvo mucho tiempo hasta que su barrigota se lo permitió coordinando estas emisiones de Paso a Paso, allá en el máster, metidita, que va el video, que va la vida real, que va las grandecitas, que esto, que por qué no hacemos esto. Ha sido una pieza fundamental de este programa, de este equipo de Paso a Paso, desde que nos lo empezamos a imaginar. Ahí estaba Vivi aportando con sus ideas y que, bueno, a mí me alegró mucho que Vivi se animara a venir, no solo porque tiene todo que ver con la ictericia, sino para que sea el momento de agradecer, de reencontrarnos. No conocíamos a Pablo a propósito de nuestro programa de visitas, ¿cierto? Sí, sí, sí. No habíamos querido ir por él. Exacto, hemos estado muy al margen, muy pendientes, pero todo desde aquí. Hoy vino ella a la casa para ayudarnos con esta historia de la vida real. Hoy que hablamos de ictericia, Vivi. Hasta la pelota que trajo ella. Muy bien, un parto súper bien, un embarazo algo complejo por los impedimentos físicos, ¿cierto? Sí, realmente fue un asunto de nerviosiático que me impidió un poquito porque tengo el hijo mayor, todavía muy menor, entonces digamos que fue un poquito más de impedimento, un parto tranquilo, muy bien, y no, muy feliz de estar aquí en casa, por invitarme, por volver, y además también como por cerrar este año, que Pablo es fruto y es hijo de paso a paso, nació con paso a paso al aire. Tal cual, creció, nació, se gestó todo. Creo que estoy en embarazo y al otro día ya estábamos al aire, entonces ya, Pablo creció aquí en esta casa. Pues Pablo, también bienvenido. Un bebé muy amarillo. Un bebé, un Minions, le pusimos, él nació de 37 semanas y dos días, lo mismo me pasó con David, con el mayor, y nacieron muy amarillitos, entonces al tercer día la pediatra los revisó y efectivamente les hacen un examen para ver los niveles de bilirruina. ¿Qué te pasó? A ti también te lo hicieron. Se le subió la bilirruina. A él también se lo hicieron. Y efectivamente salió muy alto los niveles, además con un factor que en nosotros era distinto y es el tema del grupo sanguíneo. Yo soy opositivo, ellos nacen a positivo, entonces eso también es un factor que... Hay una incompatibilidad de grupo sanguíneo, entonces ahí fue un factor también. Y él mucho más amarillo porque nació de 37 semanas, David nació de 38, entonces él tenía los niveles mucho más elevados, lo que implicó una hospitalización por dos días y en un tratamiento que se llama radioterapia, que era ponerlo en una camarita para ayudarle con estos niveles, estuvo por dos días, ya sin mayor complicación, además porque una de las tradiciones es ponerlo como al sol y pues este diciembre no ha sido el más caluroso ni soleado, entonces acudimos a la radioterapia. Pasa mucho, pasa mucho. ¿Qué le hacen en la radioterapia? ¿Lo internan? ¿Es todo el día con una luz especial o cómo funciona ese tratamiento? Nosotros llegamos con él en la noche. Por ser en la noche nos lo dejaron en cuidados intensivos sin estar con ese riesgo. En la mañana ya pasó a cuidados básicos y es en su camita con el pañal, le tapan los ojitos y una camarita de radioterapia, él parecía bronceándose en su cámara bronceadora. ¿Es una luz azul? Es una luz, sí, azul, morada, algo así, sí, como una camarita bronceadora y ya. Todo el día expuesto, íbamos y dejábamos para quienes lactábamos o quienes están en la unidad, nos extraíamos allá y les dejábamos los teteritos de leche y como en la hospitalización permitían solo visitarlo de 10 de la mañana, de 9 de la mañana, 5 de la tarde, entonces dormía ya solito, fue la primera vez tan chiquito ya uno desprenderse. Pues veamos las fotos de Pablo en estos momentos, que fue lo que le hicieron, ahí está, su cámara bronceadora, una lámpara. Está ahí en fototerapia, así, yo había dicho radioterapia, es fototerapia y así lo dejaron, lo dejaron ahí acostadito durante 48 horas, así como dos días, dos días quedó y permanecía ahí con sus ojitos tapados, calientico, ya, y solito, para rato. Pero con Pablo, ¿más tranquilidad después de haber tenido la experiencia con David o completamente distinto o algo que te sorprendió o ya sabías más o menos cómo proceder? Y ese definitivamente tiene que ser un programa pues el segundo hijo, porque definitivamente uno, sí, es muy distinto, es con más calma, de hecho desde el mismo embarazo, yo con David me enteré un 24 de diciembre que estaba en embarazo y al 26 pues ya me estaba haciendo una ecografía, a ver si estaba bien, tenía cuatro semanas, pero con él ya uno va con más calma, espera. Uno maneja la ansiedad. Sí, ya controla mucho más la ansiedad, el embarazo más tranquilo y con ellos, y de hecho más tranquilos también, ya sabían que si lloran no pasa nada. Pero igual una hospitalización, es una hospitalización y han de ser, o han de haber sido los dos días más eternos, pero con angustia de riesgo o qué te explicaron, que puede desencadenar o por qué lo dejaron allá, por qué no se podía tratar en la casa. El riesgo era, uno, no había sol, me decían pues que debía ponerlo al sol, no había sol, dos, tenían los niveles muy altos, no había riesgo por ahora, pero era mejor ponerlo en fototerapia para poder nivelar y regular los niveles que tenía. ¿Esa luz del estudio le ayudará? Yo creo que le pueden ayudar, yo creo que le ayudan. Lo están intentando hablar ahí. Usted quiere contar su historia, usted quiere contar su versión. Sí. Bueno, y lo otro es que pues para mirar efectivamente en qué nivel está, pues le tienen que sacar sangre de la vena, unas venas que no se ven, demasiado chiquitas, entonces esos sí son varios pinchazos que se ganan pues como con tres días. Y le duelen a todas las familias, sí, sí. Esos yo creo que son como los más dolorosos. ¿Tratamiento después de la fototerapia? Ninguno, ya para la casita, vigilar, los ojos todavía permanecían y permanecen pues como por un tiempito más amarillitos. Y nada más, ya controlar. Él aún a raticos está, pero ya por lo menos se va. ¿Alguna recomendación en términos de alimentación? Pues en este caso la lactancia. No, ninguna no. Lo que siempre nos recomiendan pues a la mamá, pero no nada especial. Y nada raro pues de las vecinas, ni de las familias, además de la soleada, que lo vayan con leche materna, ni leche. No, no salieron mitos, no, nada del sol, por ahora el sol. Y ya sí digo que la fototerapia nos ayudó bastante con los niveles ya. La fototerapia que le espera date. Toda punta de fotos y celular. Están en constante vigilancia, pues aún está un poquito amarillo, tiene ciertas zonas del cuerpo bastante rozagantes. ¿Es normal que les han dicho? ¿Van a control normal? Es muy normal, vamos a control, de hecho lo tenemos la próxima semana, otra revisión previa, porque habitualmente pues es como cada mes, pero tenemos otra para mirar cómo van los niveles y listo. Ya por ahora, con David se fue mucho más fácil, David se puso menos amarillo y con solecito tuvo un medicamento, unas goticas también que se le suministran como para ayudar, no sé si es vitamina D o C, vitamina D es el sol, algo así. Sí, D. D, entonces es unas goticas de vitamina D, de día. De día al sol, de día al sol. Ahí está y listo. Uno de grande cuando carece de esa vitamina lo ponen a comer, por ejemplo, cuero de salmón. ¿Cómo? Tiene mucha vitamina D y también le mandan pues solecito. A la mamá. Lo que pasa es que esté sola ahora qué tan conveniente será, sí, a los adultos en general, hombres, mujeres. Además porque dentro de las recomendaciones está sol antes de las 9 de la mañana, antes de las 10 o 9 de la mañana y después de las 4 o 5 de la tarde, porque pues el otro sol está muy arraigado en nuestra cultura y les tengo un datico así que no se los va a dar yo, se los va a dar el experto. Dios mío. Esperera, para que vayan bajando de esa nube de sol. A Vivi, a Pablo y a David, de nuevo gracias por estar con nosotros, feliz Navidad, gracias por todo el apoyo de este año, los televidentes igual sé que están igual de agradecidos porque sin Vivi este programa no hubiera sido este programa, hay mucho de ella aquí y mucho que agradecer. Que disfrutes estos chiquis, Vivi, te seguimos acompañando, un abrazo muy especial y sabes que eres de la familia Paso a Paso. Muchas gracias, un abrazo también para todos, para los televidentes que nos acompañaron tanto tiempo porque tuve la oportunidad de leer sus mensajes, de contestar sus llamadas, de estar detrás de cámaras en este proceso tan bonito y como muchas de las que nos escriben, aprovechando la licencia para ver Paso a Paso, así también han sido mis días previos al parto y durante la licencia, acompañándonos, que este es el objetivo, creo que este es el manual, creo que Paso a Paso se ha convertido ya en el manual. Decimos que los hijos vienen sin manual, pero paso a paso. Muchas gracias, nos están hermosos, Pablo y David. Muchas gracias. Es como dos mellicitos, pues, en el dos mellicitos. Yo tengo hambre, yo ya quedé con dos mellicitos. Dime para la casa otra vez. Yo creo que sí. Y a David y a Pablo, muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos con... El dato. Y ya regresamos. Dice nuestro dato hoy en Paso a Paso. La mayoría de los recién nacidos tienen algún color amarillento en la piel o ictericia. Esto se llama ictericia fisiológica. Con frecuencia es más notoria cuando el bebé tiene de dos a cuatro días. La mayoría de las veces no causa problemas y desaparece al cabo de dos semanas. Es nuestro dato en Paso a Paso. Ya regresamos. Paso a Paso. Jacobo, Julieta, María Paz, Sebastián, están ahí en nuestra... ¿Qué? Nuestra frente, nuestra cámara. Iba a decir como nuestra pasarela, porque todos salen tan hermosos, tan bellos, ahí modelando en nuestro Paso a Paso. Recuerden, pueden seguir enviando sus fotografías, aprovechen estas vacaciones, estos tiempos de descanso para tomar fotos y compartirlas y renovar nuestro catálogo. No nos vayan a abandonar en vacaciones porque entramos y no tenemos ni una fotico para ponerlos aquí. Las vacaciones, la playa, el río, el charco, el sancocho, lo que sea. Lo que sea. Nos gusta ver mucho, mucho a los hijos. Leo decía la pasarela. Yo diría la portada. La portada de Paso. Sí, la primera página de este programa. Hoy hablamos de ictericia, de cuando se ponen amarillitos, esa rutina de asolearlos. Todo eso hace parte de nuestro tema de hoy para solucionar tantas dudas que puedan tener ustedes. Igual que las tenemos nosotros, aquí está el experto. Hoy nos acompaña otro amigo de la casa, Felipe Andrés Palacio, el doctor Felipe Pipe Diatra. Arroba Pipe Diatra, muy conocido. Bienvenido nuevamente. Un placer estar. Bien, bienvenido. Pediatra, docente de pediatría de la Facultad de Medicina de la UPB y de la Universidad Cooperativa de Colombia. A mí me da una emoción ver la emoción con la que Pipe Diatra viene a este programa que definitivamente uno se contagia. Y de antemano, hoy, programa para agradecer. Mil gracias por estar tan pendiente, tan dispuesto siempre a asistir y a apoyar a los televidentes y a este programa, digamos, como en todos los temas que requieren de la experticia y de la experiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Mañana voy a estar en el último programa. Me ha gustado mucho acompañarlos durante este año y espero que en el 2017 también sea así. Invitado a la novena también para que haga la oración al niño Jesús. Que yo voy a ir a probar. Muy bien, vamos a arrancar con este tema, doctor, que es la ictericia. La ictericia neonatal es el color amarillo en los bebés. Es ocasionada por aumento en una sustancia en la sangre que se llama bilirrubina. La bilirrubina es producida por la disolución, digámoslo así, de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida, se mueren cada ciertos días y sueltan ese pigmento. Ese pigmento lo tiene que metabolizar el hígado y su acumulación anormal es la que ocasiona que los bebés se pongan amarillos. También hay ictericia en los adultos y en los niños más grandes asociada por enfermedades del hígado, la hepatitis o algo, pero ese no es el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a tratar la ictericia en los bebés. ¿Qué tan común es? ¿Qué tan frecuente es que a un niño le dé ictericia? ¿O todos nacen con cierto grado de ictericia? ¿O cómo funciona el tema? Casi todos, Mónica. Se dice que hasta un 80% de los niños, o sea, 8 de cada 10 bebés presentan ictericia que es visible. No todos afortunadamente requieren hospitalización. La gran mayoría de hecho no requieren hospitalización, pero es muy frecuente la ictericia neonatal. ¿Y a qué se ve, doctor? ¿Es por esa inmadurez de pronto algunos órganos para hacer el proceso? Exactamente. ¿O qué es? La vida media de los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos de la sangre, es más cortica en los niños. Entonces, esos glóbulos rojos en un adulto duran 120 días, en un bebé duran apenas 90 días. Entonces, esa es la principal causa por la que se libera más ese pigmento. También está influenciado por el tipo de alimentación en los bebés, la leche materna, la inmadurez en el sistema intestinal de los bebés, también ayudan a que se pongan más amarillitos. Yo ahora me atreví como a inventar el término de, está icterícico, no sé si debe decir así. Se dice icterico. Ictérico, bueno, casi le apunto. Así dice la cosa cuando está muy bravo. ¡Estoy icterico! ¡Estoy icterico! ¡Estoy icterico! Pero yo voy a preguntar, hay unos que nacen entonces ictericos y otros que la desarrollan. ¿A qué se debe, digamos, nacer de entrada así y otros que con el paso de los días la vayan desarrollando? Pues para eso es muy importante que ojalá en nuestras instituciones, en Colombia hay unas que no lo logran hacer, pero ojalá eso lo pudiéramos hacer. Entonces, a ningún bebé se le diera alta antes de las 24 horas de haber nacido. Precisamente una de las causas es para ver cuáles se ponen ictericos en las primeras 24 horas, porque los niños que se ponen ictericos en las primeras 24 horas son un factor de riesgo para hospitalizarlos por eso. Los niños que se ponen ictericos después puede que sean una ictericia que nosotros llamamos fisiológica, o sea, entre comillas, un poquito normal. Pero los que se ponen amarillos desde el primer día son indicaciones ya para hacer estudios adicionales de sangre y posiblemente requieran hospitalización. Pero entonces, doctor, ¿hasta cuándo puede esperar uno o debe esperar uno para saber si el niño se le va a poner icterico o no? O sea, yo, mi hijo nació ayer, yo lo veo bien, ¿puede ser que mañana, pasado mañana, 3, 4, 8 días, se ponga más amarillo? Exactamente, uno de los signos de alarma que uno le da a los papás cuando se va para la casa con su bebé recién nacido es que si lo ven amarillo es mejor que consulten, porque nosotros los médicos somos los que tenemos que determinar si la causa de esa ictericia, de ese color amarillo, es patológica o no. Los niños se pueden poner amarillos incluso hasta las dos o tres semanas, pero hay que mirar cuál es la causa. Hay causas, como les digo, que son fisiológicas, normales, y hay otras causas que no son normales y que pueden generar incluso problemas graves en el bebé. Y la única persona que puede determinar eso es el médico haciendo un examen de sangre. Ahora decías que el monitoreo y la vigilancia constante durante las primeras 24 horas es importante, porque esa ictericia puede ser un poco más grave o tener unas consecuencias mucho más importantes que la que se desarrolla días después. ¿Por qué y cuáles serían esas consecuencias de esas primeras 24 horas y el color amarillo? La bilirrubina es una sustancia que tiene predilección por depositarse en ciertas partes del cerebro. Cuando nos descuidamos, esos niños no van al médico por X o Y razón y la bilirrubina empieza a subir a niveles peligrosos, se deposita en el cerebro, sobre todo en las zonas en que tienen que ver con la audición. Los niños pueden quedar sordos, pueden quedar con retardo mental, pueden quedar con parálisis cerebral. O sea, es una enfermedad que se puede volver en una patología que nosotros le decimos kernicterus, que es una encefalopatía por el aumento de las bilirrubinas que puede ser grave y es desastrosa. O sea, una situación que es relativamente fácil, controlable, fácilmente manejable con la fototerapia, se puede convertir en una discapacidad para el resto de la vida. ¿Y por qué es menos complicada si sucede dos días después o tres días después? Porque por lo general tiene que ver más con la lactancia materna, por la falta de lactancia materna, y el hecho de que se presente tan temprano puede indicar que la sangre del bebé se esté autoatacando a sí misma. Eso nosotros le decimos hemólisis. Posiblemente muchas de las causas sea por incompatibilidad en la sangre. Ahorita la mamá decía, es que yo soy O positiva y mis bebés han salido A positivo. Esas mamás tienen más riesgo. Las mamás que sean de tipo sanguíneo O0 o las que sean RH negativo tienen más riesgo de que sus bebés sean ectéricos que las mamás que... O sea, que es un motivo como para estar más alertas. Sí, hay que estar más alertas. ¿Qué tipos de sangre, repitamos? Las que sean O, cualquier tipo de sangre O, y que los bebés sean A o B o AB, que también es otro tipo de sangre, o las mamás que sean RH negativas. De hecho, a las mamás que son RH negativas, después de cada parto o aborto, si hay alguna causa de aborto, se les debe poner una vacuna que se llama Resumán, para precisamente evitar que en el próximo embarazo, si hay alguno, se produzca esa incompatibilidad. ¿Y vale la pena como padres sembrar esa alerta o recordar más bien esa alerta entre el equipo médico? Mire, este es mi tipo de sangre para que por favor estén atentos. Exactamente, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hace parte de lo que en los controles prenatales se debe estar presente para poder evitar cualquier complicación acerca de eso. Esto es algo que afecta exclusivamente al bebé. Ahí no hay, digamos, que la causa sea por algo que haya pasado con la mamá o que la mamá pueda sufrir algo. Si el bebé tiene ictericia, ¿a la mamá le puede pasar algo o no? No, a la mamá no le puede pasar algo, pero hay veces que la ictericia sí, aunque en muy poquitos casos, puede ser de causa hereditaria. Es decir, hay anemias que son hereditarias, muy raras, pero existen, una que se llama esferocitosis. Eso ocasiona que los glóbulos rojos del bebé no sean normales. Se estallen más fácilmente, liberen la bilirrubina y hacen que los bebés se pongan más amarillos. ¿Una ictericia, algo extrema, podría detectarse intrauterinamente? Sí, cuando la, no tanto la ictericia como tal, porque un intrauterino no va a ver el color del bebé, pero en mamás que ya han sido sensibilizadas, que posiblemente hayan tenido bebés con problemas de ictericia neonatal antes, cuando son muy severas y su sangre está atacando la del bebé, hay enfermedades graves ya en el embarazo, una que se llama hidrops, que es el bebé, se le hincha todo, se le hincha el corazón, se le hincha la barriguita, produce muchos problemas. Los niños pueden hacer muy mal debido a esa incompatibilidad en la sangre. No que se pongan amarillos adentro, sino que ese problema de la sangre de la mamá contra la del bebé es la que ocasiona que se denazca con esos problemas. Doctor, el color amarillo en los niños, ¿eso es un síntoma impajaritable, pues para hacer ictericia, tiene que tener color amarillo o puede haber otros síntomas que le indiquen a uno? Yo leía, por ejemplo, que cuando los ojos son muy blancos, no sé. No. ¿Pues eso es adicional o el color amarillo es clave ahí? Si nosotros vemos a nuestro bebé y nos parece que está amarillo, debemos consultar al médico. Hay otros signos que podemos mirar que asociados a ese color amarillo son signos de alarma. Por ejemplo, que la orina sea muy oscura, o sea, un bebé con una orina muy oscura y además con el popó que sea de color blanco o demasiado pálido, es un signo de alarma para un problema hepático importante, que es muy poco frecuente, pero que si no se hace un tratamiento en los primeros tres meses, ese niño puede terminar con un daño hepático severo para toda la vida y posiblemente lo que necesite, sea un trasplante hepático en un futuro. O sea, son cosas graves que son poco frecuentes afortunadamente, pero si no nos damos cuenta a tiempo, podemos tener bebés con muchos problemas. Entonces, ojo con esos bebés que son muy amarillos y la orina es muy oscura y el popó es muy clarito. La ictericia es ictericia por sí sola. Me explico, la fiebre anticipa que algo no funciona bien. La ictericia es ya, ¿es la ictericia o puede anticipar que algo va a ocurrir? La ictericia muchas veces la causa no solamente es por la incompatibilidad de sangre. Va a haber mamás que de pronto me pregunten, ve, pero es que yo soy opositiva y mi bebé también es opositivo porque se puso amarillo. Hay bebés que se ponen amarillos por otras causas. Una de las causas principales de esas ictericias es, por ejemplo, la sepsis neonatal, o sea, una infección en el bebé. La ictericia puede ser una señal de que algo está funcionando mal en el organismo y una de las principales causas de esa ictericia es que el bebé pueda tener una infección. Antes de que haga fiebre, solamente lo ven un poquito amarillo y como decaído, lo llevan a donde el médico. Por eso uno de los mensajes es que siempre que lo dan amarillo es mejor llevarlo a donde el médico para que el médico estudie porque pueden ser otras cosas. Y si es una infección, tratándole la infección, se le va a pasar la ictericia. En ese caso no sería lo más importante tratar la ictericia, sería tratar la infección que es mucho más grave. Vivi hablaba ahorita de unas goticas que acompañan la fototerapia y el tratamiento que en casos extremos se hacen. El tratamiento farmacológico de la ictericia es más bien poco. O sea, solamente hay una medicación que se usa intravenosa para aquellos niños que en unos exámenes de sangre nos damos cuenta que están sensibilizados. Es un examen que se les hace y que se llama CUMS, CUMS directo. Cuando eso da positivo, por lo general los médicos ponemos, es un medicamento que se llama gamma globulina y lo ponemos en el bebé para ayudar a que esa sangre del bebé no se siga autoatacando y se pueda eliminar más fácil el tóxico. Las goticas de vitamina D hacen más partes como el tratamiento nutricional de los bebés, pero no sirve como tal para la ictericia. Y a propósito de ese examen, la ictericia se detecta a simple vista por el color amarillo. Ella hablaba ahora de un montón de pinchacitos y de coger las venas. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué exámenes especializados como para decir si es ictericia y el color amarillo no es otra causa? Muy bien. O sea, los bebés se ponen amarillos principalmente de la cabeza hacia los pies. Entonces empiezan a ponerse amarillitos en la carita, eso es una ictericia grado 1, le decimos nosotros. Por lo general eso se correlaciona con niveles muy bajitos de bilirubina, no es tan grave. Pero cuando empieza más abajo del ombligo, llega hasta las palmas de los pies, de las manos, ya es una ictericia que es importante. Ahí se debe consultar. ¿Qué hace el médico cuando encuentra un bebé icterico? Le hace básicamente unos exámenes de sangre, dependiendo si el tipo de la sangre de la mamá es diferente a la del bebé, son exámenes de pronto más amplios. Pero básicamente le toman los niveles de bilirubina, es una bilirubina que se llama bilirubina total, directa e indirecta. Le toman un hemoleucograma, que es para mirar si tiene anemia o no. Le toman el CUMS, le toman la albúmina, que es la proteína que transporta la bilirubina en la sangre. Y le toman un extendido de sangre periférica para mirar a ver si de pronto ese bebé es uno de esos bebés que tienen ese tipo de anemias raras, que tienen los glóbulos rojos de unas formas distintas, que hacen susceptible que el bebé se ponga icterico más fácilmente. Entre todo lo que le toman, si lo de tomar el sol funciona o no funciona, ¿es cuento? ¿Hace parte más del mito social? ¿Cómo es el cuento? Yo pienso que este es de los mensajes más importantes y más difíciles de dar en este programa. A ver, pues... ¿Por qué? Porque antes los pediatras, los médicos, recomendábamos el sol. Pero hace de un tiempo para acá, no hace mucho, recientemente se dice que a ningún bebé antes de los seis meses se debe asolear. Eso es recomendación de la Academia Americana de Pediatría, de las guías IEPI, que son las guías de la Organización Panamericana de la Salud, y ningún bebé se debe asolear. Eso es un golpe bajo para la maternidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Está más fuerte el sol, el cambio climático, ya los rayos no vienen como los días antes, que eran más buenos, ¿o qué? Básicamente es eso, es prevenir el cáncer de piel. O sea, la piel de los bebés es muy delicada, y eso toma un tiempo de maduración, y ningún bebé antes de los seis meses se debería asolear. Vuelvo y digo, es un mensaje difícil, porque de pronto genera un cruce de cables, porque antes los médicos recomendábamos eso. Se ven muy bonitos asoleándolos, pero no por verlos bonitos podemos hacer un daño a más... Hay que pensar a largo plazo. ¿Ni con antisolar? Nada. De las fotos más bonitas que tengo yo con Miguel, es asoleándolo tratando la ictericia. Sí. Entonces sí, eso es un cambio de chip que hay que hacer. Además el momento, ¿no? Claro. El vínculo, el solecito, es como íntimo, hay silencio por lo general, es después del baño o es antes del baño, ¿no se parte como de esos primeros días? No, no es recomendable. Esa es mi labor como profesional en esta área, pero tengo que romper ese paradigma. Y entonces, ¿cómo se trata? A ver, la única forma comprobada que disminuye el riesgo de ictericia es la lactancia materna a libre demanda y que sea por lo menos más de ocho veces al día. ¿Y cuál es la relación con la lactancia materna? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? La lactancia materna hace que haya un sistema de reabsorción de bilirubina que se llama la circulación enterohepática que no se produzca un aumento en las bilirubinas, hace que la bilirubina se excrete. O sea, ya llega la lactancia. Sí, la lactancia materna evita eso cuando es en ese sentido, pero cuando no se da de esa forma, de hecho, paradójicamente, puede aumentar los niveles de bilirubina. ¿Cuando se da cómo puede aumentarla? Ojo con esas mamás que alimentan con leche materna, pero el bebé no come casi. O sea, que no es lactancia materna ocho o doce veces al día, sino que es menos. O sea, esos niños que comen poquito, sí tienen riesgo de ponerse ictericos. Porque la leche materna, cuando se da de esa forma, en poquitas cantidades, pueden generar aumento de la bilirubina. Nosotros le llamamos ictericia por lactancia materna, que afortunadamente, la mayoría de las veces es benigna. Y que se sepa en la literatura, no ha habido casos de kernicterus, o sea, el daño cerebral, por una ictericia ocasionada por leche materna. Y el único indicador para medir que come poco es el número de bebés que se alimenta o hay bebés que se pegan muchas veces, pero su succión no es lo suficientemente fuerte y técnica adecuada para extraer la leche necesaria o cómo podemos las mamás identificar que eso está ocurriendo. Porque es una de las grandes preguntas siempre que se habla del tema de lactancia. ¿Cómo sé yo que sí queda lleno, que sí está comiendo, que sí me está saliendo leche? Es un poquito de ir aprendiendo. Si tiene más hijos, la mamá ya con la experiencia va tomando. Si es una mamá primeriza, mirar el llanto del bebé, las ganas de comer, las deposiciones. Un bebé normalmente son promedios seis veces al día de hacer popó. Eso es súper importante. La orina, que esté orinando, eso indica que el bebé se está hidratando a través de la leche materna y está recibiendo la cantidad adecuada de alimentación. Entonces, esas son las formas en que nos damos cuenta si el bebé se está alimentando bien. Otra son los controles de crecimiento y desarrollo, los controles con el pediatra. Nos damos cuenta si está ganando o no está ganando peso. Esa revisión a los tres días de todos los bebés recién nacidos es muy importante. Una de las causas para revisarlos a los tres días es esa, para ver si de pronto se están poniendo amarillos. A veces esas revisiones las estamos dejando para muy tarde, una semana, dos semanas después de haber nacido y dos semanas sin que un bebé lo vea, un médico, un bebé recién nacido, me parece que es demasiado tiempo, porque no solamente para revisar físicamente al bebé, sino para aclararle todas las dudas a unos papás que de pronto están angustiados, cuál es el manejo del ombligo, cuál es el manejo de un montón de cosas. No, claro, y es que el bebé no habla. Entonces uno puede decir cómo se está sintiendo y uno es adivinando un montón de cosas que... Ni idea. Y queda ahora uno con lo del baño del sol, que no es lo recomendable, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Solo la fototerapia, uno puede hacer algo en la casa, poner una lámpara, un ratico en el microondas, no sé, una voltica en un asadero de pollos, que así uno puede hacer en la casa. Bueno, entonces llevamos a nuestro bebé que está histérico, listo, lo llaman del médico, le hacen un examen de sangre y si el médico determina con el nivel de bilirubina, nosotros los médicos, ¿qué hacemos? Miramos, ¿tiene tanto bilirubina? Lo comparamos con las horas de nacido o los días de nacido del bebé y lo llevamos a unas tablas, las tablas nos dicen, ¿este bebé es para ponerlo en fototerapia o es para mandarlo para la casa? Si da para fototerapia, hay que hospitalizarlo, ¿sí? No hay nada que hacer, se deja hospitalizado, se pone en una cunita con una luz azul como la que vimos en el video ahora. Es una luz que se debe mantener ahí a toda hora, la mamá solo lo debe sacar de ahí para alimentarlo, pero entre más tiempo se haga la fototerapia, debe ser mejor. Por favor, solamente en pañal, para que se le cubren los ojos y los genitales para proteger esas áreas, por eso la mamá ahorita decía, es que los ojos todavía están amarillitos, lo que pasa es que se les pone unas gafas para que no les dañen la retina la fototerapia. La fototerapia, ¿por qué funciona y el sol no? No es que el sol no funcione, lo que pasa es que la luz solar tiene todas las longitudes de onda, tiene todos los rayos, los ultravioleta, los buenos y los malos. En cambio, la fototerapia tiene solamente los rayos específicos que nos ayudan a que la bilirrubina cambie como su composición química y el cuerpo del bebé ya sí sea capaz de excretarla y no ocasiona daños. Esa es la forma como funciona la fototerapia, cambiando la composición química, la bilirrubina, para que el bebé la pueda excretar. Cada cierto tiempo, cada ocho horas, cada doce horas, dependiendo del nivel inicial de bilirrubina, se le hace otro examen de sangre para ver cómo va respondiendo la fototerapia. Miramos esos niveles de sangre de bilirrubina y cuando vemos en esas tablas, vemos que ya no necesita fototerapia, en ese momento se le da de alta al bebé. Y la posibilidad de que esa bilirrubina vuelva a subir, en la mayoría de los bebés, es muy remota. Uno da el alta del bebé con el signo de alarma. Bueno, si ve que se le está volviendo a poner muy amarillo, tráigalo. Pero también hay que quitarle con un poquito el estrés a los papás. Se los llevan para la casa y bueno, voy a hacer otro examen de sangre mañana para ver si todavía tienen la bilirrubina. Y dentro de dos días, y dentro de tres días, y no, evitémosle todos esos chuzones a los niños. Más bien lo llaman del médico si el médico determina que está para hacerle otro chuzón para mirar el nivel de bilirrubina, lo hacemos. Pero también desestresarnos un poquitico. Ahorita Pablo Vino está un poquito hictérico, pero es una hictricia normal para un bebé que tiene aproximadamente 20 días. Póngale la pijamita que le combine con el abaniquito mientras tanto, mientras le pasa, que le va al bonito igual. Hoy hablamos de hictricia. 80% de los bebés sufren de esto, es decir, 8 de cada 10. Es algo muy frecuente, no es para alarmarse extremadamente, estrepitosamente, pero sí es de cuidado y por eso hemos traído nuestro tema hoy a paso a paso. Vamos a una pausa con grandes citas pequeñitas, pero ya volvemos a esta de hoy. Me encantó. Dijo Alejandro, mami, mami, ¿qué es una sábana? Amor, una sábana es la ropa que le ponemos a la cama. ¿Dónde están la jirafa y los leones? Esa es una sábana, Alejandro. Esto lo dijo Alejandro de tres años, divina. Ya volvemos. Te unimos en un orgullo para abrir juntos un camino, yo te ayudo a empezar el turno, va a ser más feliz el mío, y entre el tanto y caídas, te entrevistas, besos y abrazos, juntas nos gozamos, la vida paso a paso para no tenerlo en el amor, paso a paso para hacernos la vida mejor, paso a paso y que salga buena. Un aplauso para María y la mamá que tuvo el trabajo de hacer el karaoke y todo para mandar el video, excelente, excelente. El teleprompter, a nosotros le decimos aquí el teleprompter. Muy, muy bien, esa es la creatividad de la que yo les hablaba, que muchas mamás querían participar, pero es que mi bebé no habla, búsquese la manera, muy bien, muy bien, excelente. No habla porque le sale el letrero, ahí está. Y muchas gracias. Retomamos el tema de Ictericia, además fue una de las ganadoras, todo el derecho, fue al azar, pero mire, a veces la suerte premia. Retomamos el tema de la Ictericia, ahora estabas hablando de tipos de bilirrubina. ¿Hay tipos de Ictericia? ¿Tienen nombres diferentes dependiendo del grado o es lo mismo? Pues está la Ictericia fisiológica, que es la normal, la patológica, que es la normal y la ocasionada por leche materna. Básicamente son como los tres tipos de Ictericia a nivel neonatal, es decir, en los niños menores de un mes. ¿Hay casos donde estos tratamientos de los que hemos hablado no funcionen? No es que no funcionen, sino que de pronto la Ictericia es tan severa y los niveles de bilirrubina son tan altos que requieren otros tratamientos. Hay un tratamiento que a veces es necesario, afortunadamente no en la mayoría de los casos, que se llama la exsanguinotransfusión. ¿Exsanguinotransfusión? Sí. Y que no es lo que me estoy imaginando, ¿es que cambiar como todos los líquidos, sangre y todos los niños? Sí, se ve que la sangre del bebé está tan alterada en ese sentido que está haciendo tanta hemólisis, es decir, se están destruyendo tantos glóbulos rojos que lo que hay que hacer es cambiarle prácticamente, entre comillas, como para que me entienda el público, la sangre del bebé. Una transfusión normal es ponerle usted como el 5% de la sangre que usted tiene. Una exsanguinotransfusión cambia hasta el 87% el volumen total de la sangre. Es prácticamente, se puede también llamar así, un trasplante de sangre. Usted, el bebé, obviamente para hacer ese procedimiento tiene que estar en cuidado intensivo, hay que ponerle unos catéteres centrales, es decir, unos catéteres que vayan a una vena y una arteria. El médico lo que hace es que saca 10 centímetros de la sangre del bebé, la bota, pone 10 centímetros de un donante y es un procedimiento que dura aproximadamente una hora y media, tiene riesgos. ¿Este caso no entra dentro del 80%? No, es muy poquito afortunadamente. Los pediatras, pues yo en mi labor como pediatra que ya cumplo este año 10 años de ser pediatra he hecho cuatro o cinco exalguinotransfusiones en mi labor, o sea, afortunadamente no es algo frecuente, pero los pediatras tenemos que estar preparados para hacerla y hay que hacerla. Hemos hablado de algunas de las causas de la ictericia como puede ser la incompatibilidad de la sangre, la mala alimentación o poco consumo de leche materna o en su defecto de fórmula, asumo yo. ¿Hay algún otro factor? No sé, bebés prematuros, algo, tocamos del hereditario que son a veces muy contados los casos, bebés prematuros tal vez. Los prematuros son más predispuestos a que les de ictericia y los niveles de bilirrubina en ellos nosotros no podemos ser tan laxos, es decir, un nivel de bilirrubina que para un bebé a término, o sea, nacido de tiempo es normal para un prematuro ya sí puede ser criterio de hospitalización. Entonces los niveles de bilirrubina en los prematuros tenemos que ser más prudentes con ellos. Pero entonces a menor número de semanas de gestación más alta la bilirrubina, decía Vivi ahora que en su caso tuvo que ver digamos la intensidad de un hijo y el otro porque uno nació de 37, el otro de 38 y eso tuvo mucha influencia en que uno requiriera hospitalización y el otro no. puede tener influencia. Los factores de riesgo son niños menores de 38 semanas, niños que presenten asfixia al nacer, es decir, que hayan nacido con problemas de oxigenación en el momento de nacer, niños que hayan tenido un hermanito que ya se hospitalizó por ictericia y niños con alguna deficiencia hereditaria, esos son niños que tienen mayor factor de riesgo para ser ictericos que otros. Doctor, ¿hay alguna posibilidad de que al niño le aparezca la ictericia, no sé, le dio hoy, estuvo 3, 4 meses bien, le volvió a aparecer y al otro tiempo va a aparecer? ¿Ya eso implicaría otro tipo de problema hepático, no sé? Sí, Leonardo. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar, raro, pero son niños que lo más seguro es que tengan un problema hepático, una enfermedad genética, hereditaria, hay una que se llama cliliernajar, otras pues que son mucho más raras o puede ser una enfermedad infecciosa como una hepatitis o problemas, infecciones congénitas como un citomegalovirus, son cosas más raras pero la ictericia es una causa por la cual debemos consultar siempre al médico, sea un bebé, sea un niño más grande o sea un adulto. ¿Eso no da fiebre ni nada? Cuando es por causas infecciosas agudas, sí, o sea una hepatitis da mucha fiebre y la persona se pone amarilla. Pero la ictericia por sí sola solamente está amarillo y ya, no hay como ningún otro síntoma visible, ni sudor o cualquier cosa. No, no, la ictericia es única, a menos lo que yo dije ahorita, si es una ictericia asociada con deposiciones que sean blancas y orina muy oscura, eso indica que hay un problema en las vías biliares y es un problema quirúrgico en los recién nacidos. Bueno, digamos que este tema de la ictericia es bastante frecuente como ya hemos visto, las mamás yo creo que a todas nos ha pasado y les hemos visto algún color amarillo al bebé por mínimo que sea, así no haya sido motivo ni de preocupación ni de alarma y no sé qué, pero entonces la pregunta del millón y para bajarle un poco a la bilirrubina de quienes nos ven a esta hora y se estarán preguntando ¿será que sí? ¿será que no? ¿cuál es como el momento para acudir realmente al médico sin alarmarse, sin colapsar las urgencias, sin quitarle digamos el puesto a alguien que de verdad lo necesite y como mamás también no es motivo de preocupación todavía puedo esperar, puedo hacer algo en la casa o ya tengo que ir al médico. Si vemos al bebé que está amarillo en la totalidad de su cuerpo hay que consultar inmediatamente no importa la hora eso hay que hacerlo. Si el bebé está un poquito amarillo y tenemos la cita de revisión a los tres días de haber nacido el bebé podemos esperar. Si hay un antecedente de un hermanito que ya sufrió ictericia es mejor consultar también inmediatamente porque puede ser grave. Si tenemos el antecedente incompatibilidad en la sangre también es mejor consultar. A ver, los bebés son pacientes que en los servicios de urgencias tienen prioridad. O sea, los servicios de urgencias en este país no están colapsados por bebés, están colapsados por otros motivos. Por gripas. Por gripas o porque... O por adultos que creen bebés y ya por cualquier cosa que la tienen ahí. O porque no conseguí la cita con el especialista entonces me voy para urgencias para que me atiendan más rápido. No, pero los bebés en urgencias sí tienen prioridad. Entonces, no podemos tener restricciones para ir a urgencias. Sí vale la pena pecar por más o por menos. es mejor, es mejor. Ahí está ese color amarillo que se saca de cuenta el del semáforo de estar alerta para arrancar o para frenar. ¿Por qué? Porque eso está indicando una necesidad, una necesidad del bebé en este caso como muchas otras necesidades que pueden expresar nuestros hijos y de eso nos va a hablar Caro Hernández, la que ama ser mamá, en nuestro mamifiesto de paso a paso. En estos días escuché una frase muy bonita que decía algo como que un niño que se siente mal nunca se porta bien y pensé que con los niños nos pasa que nos concentramos en el síntoma, en el comportamiento o en la conducta que queremos cambiar y no pensamos en la enfermedad, en sus causas que son finalmente las creencias o las necesidades que el niño tiene y los llevan a portarse como se porta. Entonces, te invitamos a que te fijes más en qué necesita tu hijo para portarse como se está portando, qué te está diciendo, qué mensaje te está dando y así no vamos a reaccionar de manera impulsiva sino que lo vamos a acompañar desde el amor. Volvemos a lo mismo, las necesidades y los comportamientos de los hijos están más asociadas al comportamiento y las necesidades de los papás que a los de ellos mismos. Me gustó la frase de Caro, cuando se portan mal es porque no se están sintiendo bien, ahí es donde hay que ponerlo, mirar. Si tienen de pronto ictericia, que se estén sintiendo algo mal, ¿esto les causa malestar o simplemente es un color amarillo? No, generalmente a menos que tengan unos niveles de bilirubina muy elevados que ya estén ocasionando daño cerebral, pues el niño empieza a tener cambios como irritabilidad, inicialmente empiezan a presentar hipotonía, o sea que como muy desmaejaditos, digámoslo así, cuando ya es más severo ya empiezan esto lo contrario, hipertonía, empiezan a estirar el cuello hacia atrás, son problemas que quisiéramos que nunca existieran, de hecho, la encefalopatía por ictericia o el kernicterus debería ser una enfermedad que ya no debería existir en este mundo. Doctor, perdón, hay descartado el tema del sol, ¿hay alguna recomendación en cuanto a la vestimenta del niño? ¿Es mejor tenerlo más abrigado, más cubierto o por el contrario así esté en la casa adentro, tenerlo descubierto? No, nada, con la ictericia no hay ninguna relación con la vestimenta. Hay algo que me gustaría hablar, ya la tecnología ha ido ayudando, hay una forma de tamizaje de los bebés cuando nacen a ver si están anictéricos o no, en algunas instituciones las hay, es un aparato que en este momento todavía es costoso, pues se llama un bilirubinómetro, es un aparato que no hay que chuzar al niño, bilirubinómetro, es un aparato que, ¿cómo es que se llama? Bilirubinómetro, esta noche vendrá un bilirubinómetro, bilirubinómetro, ya lo dije, es un aparato que nos sirve de tamizaje, tamizaje es que mirar a ver a cuáles de pronto tenemos que hacer el examen o no, entonces es un aparato con una luz especial, se le pone en el pecho o en la frente al bebé, se aplica tres veces con una luz y nos da el nivel de bilirubina aproximado, con eso hacemos un tamizaje y sabemos a cuál bebé de pronto hay que sangrar o no, en algunas instituciones los hay, en otras no, pero es la tecnología que ha ido avanzando, evitando la molestia en los papás y obviamente en el mismo bebé de tener que estarlo chuzando. Doctor, a manera de práctica ya que se nos acaba el programa como el ABC de signos de alarma, si esto, qué hay que hacer, a dónde, cuándo, cómo y por qué. Bueno, entonces lo primero, todo bebé itérico que nos parezca que está muy amarillo debemos asistir, dar lactancia materna a libre demanda por lo menos ocho veces al día es lo principal, si el bebé está con fiebre o está decaído, ocho veces al día incluye la noche, ¿cierto? Sí, si el bebé está con fiebre o está decaído y además está itérico, llévalo a urgencias porque puede ser una infección neonatal, si hace popó muy blanco o la orina es muy oscura asociada a itéricia, también es un signo de alarma por la cual debemos asistir y evitar el sol, lamentablemente ya esto es una recomendación de las sociedades de pediatría, no debemos asolear a los niños antes de los seis meses. Buen aprendizaje el de hoy, un tema al que pocas bolas tenemos un mito hoy en paso a paso. Pero mire, sí, además del mito lo que decía es un tema que a todas nos pasa, a todos los bebés, pero no le paramos como tantas bolas y pues hemos aprendido creo que mucho, se llama la itéricia en ocasiones grave y hay que consultar o en otras ocasiones pues hay que simplemente estar alertas para saber cuándo es el momento de consultar y eso con el instinto materno va muy conectado. Así que gracias por acompañarnos, el doctor nos va a acompañar también mañana si ustedes quieren venir están muy invitados. Esto es a las dos de la tarde aquí en el Canal Parque de Telemedellín los estamos esperando para que despidamos el año con nuestra última emisión de Paso a Paso. Chao. Nos vemos, chao. Un baño. Un baño. Gracias por ver el video.